Bueno, estamos en contacto, no puedo decir comunicación, viste, esto es un contacto vía streaming, vía redes, ya nos habíamos olvidado, como decíamos en la previa de utilizar el Zoom por la pandemia, estamos en contacto con Guille de Eterna Inocencia, Guille, bienvenido a Rosario, bienvenido a Dejaú, ¿cómo estás? Bueno Nico, muchas gracias, estamos re bien, acá muy contentos por el espacio que nos estás dando para difundir la propuesta, y también por supuesto, felices de volver a Rosario, hace un tiempito estuvimos por allá, 8 meses atrás, pero la verdad para una banda como Eterna Inocencia, que es bastante difícil poder armar los conciertos, ya cuando empezás a irte un poquito más lejos de Buenos Aires, que es el espacio que transitamos cotidianamente, visitamos Rosario muchas veces, pero siempre, siempre con mucha distancia entre una fecha y otra, así que la última vez vinimos, estuvo increíble, y bueno, ahora estamos re contentos de que no pasó tanto tiempo para volver, porque bueno, es una ciudad, como muchas otras de nuestro país, donde tenemos muchos amigos, tenemos una conexión musical, te diría casi histórica, por bandas, por músicos también, de hecho nos va a acompañar Rosedal, que es una banda local que viene tocando hace mucho tiempo, y con integrantes que conocemos hace años, entonces bueno, la verdad que todo es motivo de felicidad, ya estoy esperando que sea sábado 10 de junio. Guille, vos sabés que recién me cae una ficha, que la vengo escuchando hace muchos años, muchos años, y nunca hice esta pregunta, y recién con lo que venimos hablando y demás, me decís, tenemos muchos amigos allá, y es una frase que se me repite constantemente cada vez que veo una entrevista de una banda que viene a Rosario y no es de acá, y tienes quizás una particularidad del argentino, que es una de las cosas por ahí que se extraña cuando uno se va afuera a los amigos, viste, el estar constantemente con gente nueva y conocer, pero Rosario tiene esa particularidad, cada vez que viene un artista y dice, tengo muchos amigos allá, ¿qué tiene de especial el Rosarino a la hora de ser artista que se junta mucho entre ellos? Bueno, para mí tiene primero una carga identitaria repotente, y eso a mí me agrada, me gusta mucho, y en esa carga identitaria te permite transitar una experiencia, digamos, sensitiva, desde lo musical estrictamente hablando, pero también uno no se siente turista cuando va a la ciudad, más bien se siente, digamos, rodeado de un círculo, digamos, íntimo, que le permite, digamos, recorrer el espacio, no con la mirada justamente de, más bien del que viene afuera, sino atravesada por la cotidianidad, digamos, de las personas que viven en la ciudad. O sea, ¿qué me gusta? Lo que muchas veces todos los que venimos a Rosario y prestamos un poco de atención, celebramos, que es la vida cultural que tiene la ciudad, las librerías que tiene la ciudad, los cafés que tiene la ciudad, que eso habla muchísimo de la vida social de las personas, ¿no? Los espacios públicos, el fútbol, todo en una especie de micromundo, ¿no? Que se regenera todo el tiempo a sí mismo, y que termina dando los exponentes que, bueno, culminan, digamos, en el zenith con... Yo ahora estoy re contento porque, nada, soy uno más de los que estuvo mirando la serie de Netflix de Fito, digamos, ¿no? Y pienso cómo lo ve un rosarino, ese rosario de la trova, todos tenemos claros que es un polo de vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va, digamos, se topa con todo eso y se da una situación como de espejo, ¿no? Muy, muy linda, muy linda. Entonces, bueno, uno cuando va a tocar, por lo menos nosotros lo concebimos así, con todo ese peso y esa responsabilidad sobre las espaldas, ¿no? Nunca uno va a perder el tiempo en ningún lugar, o como se dice mal, va a boludear, pero al contrario, uno va a divertirse, pero toma las cosas de manera responsable, ¿no? Y diría que, en este caso en particular, todo tiene un peso específico porque, bueno, hay una tradición histórica, digamos, repotente que está atrás de eso y que uno tiene que respetar y tributar. Pero, volviendo a la pregunta, todo se hace más fácil cuando uno llega y lo reciben, con abrazos, con una buena comida, con anécdotas, ¿no? Y con siempre esta idea de vamos, vamos, vamos a algún lugar, ¿no? Donde antes o después del concierto. Y después, bueno, todo lo que siempre tiene el lugar para conocer. Uno nunca termina de sorprenderse porque cuando va, aprovecha, recorre y siempre hay algo nuevo para aprender. Uno no se va de Rosario sin haber conocido un barrio más, alguna historia más también, una banda más. Así que, bueno, nada, es como que las visitas, en varios sentidos, digamos, son muy productivas. Te dijeron lo que le dicen a muchos, che, acá de fútbol no se habla, porque es tremendo, o lo anticipan, ¿viste? Porque todos los jugadores que vienen a Rosario, vayan a un club, vayan al otro, lo primero que le dicen, che, el clásico. Pero a los músicos, cuando vienen, por lo menos muchos te dicen, yo sé que en Rosario no tengo que hablar de fútbol, porque es muy especial. Y sí, algo de eso hay, pero sí es verdad que también fui a visitar con diferentes amigos las dos canchas. Y hoy cuando te decía, por ejemplo, esto, estaba pensando puntualmente cuando visité la cancha de Central. Porque de alguna manera la de Newells está como un poquito, estimo yo, para el que viene afuera, un poco más accesible. Y, digamos, yendo a la de Central conocí toda la parte de Rosario Viejo, de repente se me abrió un mundo. Y quizá para la gente que está ahí, es como re normal. Tenés todo el barrio inglés, tenés toda la parte de atrás del río, tenés toda esa parte. Exactamente. Todo eso fue, ya ahora lo conozco bien, lo recorro con amigos, o sea, me jacto hasta de ubicarme, pero siempre por ayuda de compañeros o compañeras, digamos. Pero bueno, en su momento, digamos, cuando estaba yendo, digamos, ¿viste qué es esto? Y mismo las dimensiones de la cancha, propiamente dicho, o sea, todo eso es como que fue de alto impacto. Y sí le pregunto siempre a mis amigos, ¿no? De allá, bueno, vos a de Newells, de Central, eso es como medio inevitable también, ¿no? Sí, 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 de acá a acá. El fútbol se vive de una forma muy especial. Te lo dicen. Incluso gente que viene de afuera del país te dice, yo sé que en Rosario no tengo que hablar de fútbol. Bueno, y ahora un poco más magnificado con el tema del Mundial, con Messi, con Di María, con todo eso, que de alguna forma es la parte linda que tenemos hoy viviendo en Rosario, ¿no? Con todos los quilombos que estamos viviendo hoy acá, que a veces se magnifican un poco más por el tema de los medios, ¿no? Se está viviendo mal, como en todo el país, pero bueno, a veces tratamos de mirar el medio vaso lleno, como decimos todos, y saber que tenemos dos campeones mundiales referentes en el mundo que salieron de acá. ¿Nos metemos en la música? Dale, dale, ¿cómo no? Dale. Nacieron en el año 1995, ¿no? Por allá, por Quilmes. Qué lindo lugar y qué nombre que te lleva a que se te refresque un poco la garganta. ¿No? Pero bueno, me llama mucho la atención. En esa época los celulares empezaban a andar, no existía WhatsApp. Esto no lo hubiéramos podido hacer, y el tiempo transcurrió y ustedes se mantuvieron siempre en pie. Y una de las preguntas que suelo hacer es, me llama mucho la atención los nombres. Siempre creo que tienen una historia atrás. A veces no, pero el 99,9% de las veces sí. ¿Cómo nace Eterna Inocencia como nombre? Mirá, nosotros cuando empezamos a tocar, vamos a decir, Eterna fue como la primera experiencia de banda extra muros escolar, ¿no? Tenemos todo un pasado, como muchos chicos, de tocar con compañeros de escuela, y gracias a esos compañeros de escuela yo conocí a varios de los actuales músicos de la banda. Ese link me quedó después de por vida, y nos conocimos en ese momento en hogares de niños. Hacíamos tareas comunitarias, estamos hablando de chicos de 17, 18 años, con ganas de cambiar el mundo, y que interpretan, viéndolo a la distancia, seguramente no de manera errónea, que trabajar con la niñez, ¿no? Aporta, en definitiva, a construir un mundo mejor. Entonces, con las herramientas que teníamos en ese momento, dábamos apoyo escolar en un hogar de niños acá en Quilmes, y realizábamos tareas comunitarias. Algo que hizo muchas veces la juventud en distintos momentos de la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quedamos atravesados por lo que en su momento, mediados de la década del 90, empezaba a ser una absoluta novedad, que era una vertiente del punk, quizá no como la de los Sex Pistols o los Ramones, sino más bien ligada a la costa oeste de Estados Unidos, bandas como Bad Religion, No We Fix, te nombro algunas solamente para tener en cuenta, pero digamos, que proponían una lectura del punk diferente a lo que nosotros habíamos escuchado hasta el momento. Podríamos decir una posición constructiva. Y esto vino de la mano con el skate. Nosotros conseguimos al skate como una forma de vida, que nos posibilitó justamente relacionarnos y hasta conocer bandas de rock. Ese combo fue maravilloso y fueron los mejores años de nuestra existencia, porque fueron súper vertiginosos, fueron los cinco primeros años de Eterna Inocencia, y donde quedaron trazados, de alguna manera, los pilares de lo que después fue el proyecto. Básicamente, el do it yourself, es decir, el hazlo tú mismo, hacer las cosas nosotros mismos, nuestra propia prensa, nuestros propios discos, es decir, apropiarnos de la difusión de nuestro material. Otra vez, no inventamos la pólvora, eran cosas que otras generaciones habían hecho, en algunos casos teníamos conocimiento de eso, en otros casos no. Y fuimos también la generación de transición entre lo analógico a lo digital definitivo. Mientras vos hablabas de la entrevista hecha vía una aplicación, yo pensaba y recordaba que yo me carteaba con fanzines de Rosario. Nos enviábamos cartas, y esas cartas, además de nuestras salutaciones, digamos, hechas de puño y letra, venían con mucho material, que podían ser revistas independientes, algún cassette, y sobre todo muchos folletos y flyers, que no solamente eran de conciertos, sino que también hacían referencia a cuestiones que hoy ya, no sé si se debaten tanto, o si se debaten, se debaten de forma masiva, pero en ese momento eran debates que se daban dentro de esta minoría activa, que de hecho es el nombre de la banda, pero que remite al concepto de minoría activa de Daniel Convendit, digamos, de mayo del 68, digamos, ¿no? Esa minoría activa trabajando cuestiones como el antisexismo, cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con ampliación de derechos humanos y de los animales, cuestiones de alimentación y vida saludable, es decir, un montón de, valga la redundancia, de cuestiones que hoy quizá circulan de otra manera y han cimentado en el imaginario social con más fuerza que en 1995, ¿no? Y como te decía más temprano, con el caso del trabajo con la niñez, evidentemente no estábamos equivocados, porque todo eso poco a poco se fue magnificando, y nuestro proyecto se fue encontrando, como muchas otras vanas, cada vez más conforme y contento, como peces en el agua, digamos, porque de alguna manera estos preceptos empiezan, ya te digo, a manifestarse de manera amplificada y en concordancia con lo que nosotros venimos sosteniendo hace más de dos décadas. Entonces es un poquito eso, ¿no? Del origen del nombre a hoy, lo único que notamos es evolución positiva, ¿no? De los planteamientos que nos hacíamos, insisto, con limitaciones, por supuesto, propias del momento, y hasta te diría de la búsqueda y de la edad, ¿no? Pero que, bueno, al día de hoy estimo que se conectan mucho con la posición, de alguna manera, que tiene la banda en la actualidad. Te escuchaba hablar y me contabas un poco de los inicios, y me lo trajiste hasta la actualidad, fue un flashback así muy loco, muy compado, y se me cruzan a mí imágenes en la cabeza, muy loco, de la banda tocando a medida que va pasando el tiempo, ¿viste? Una especie de inteligencia artificial que me va pasando las cosas en la cabeza. Y cuando vos me dijiste que laburaban con chicos, que la inocencia de los pibes y todo eso, y después me hablaste del skate, se me cruzaron dos bandas por la cabeza. A la misma altura de tuya. Una, conocida por todo el mundo, es Masacre, porque incluso escuchando el último disco, hay temas que me suenan a ese estilo, que vos decís, che, le recavería este tema a un dúo con Wallace, ¿viste? Porque es el estilo, es el estilo, aparte el gordo me cae muy bien, es un personaje divino para mí. Cuando me hablás de inocencia, de sueño, de laburar solo, de ser independiente, de lucharla, se me cruzó una banda local, se me cruzó Parolitos por la cabeza. No sé si la conocés. No tengo el gusto, la verdad, pero bueno, para prestar atención, mirá vos. Cuando hablabas de chicos, se me cruzó la canción, República de los Niños de Ellos, que habla un poco de tu inocencia, me da ese poder de labrar conciencia, de construir, le canta a los pibes de no perder la inocencia, de luchar, de dejar un mundo mejor para los pibes. Y es una banda que te va dejando conciencia de un montón de cosas, con su ideología, respetable, te puede gustar o no, cada uno, en eso yo no lo juzgo a ninguno, pero se me cruzó un poco ese paralelismo con dos bandas muy interesantes, muy buenas y con mucha historia, por lo menos una acá y una a nivel nacional. No tenía conocimiento de la banda, pero bueno, tomo la sugerencia, además viene recomendado, que eso es un montón, ¿viste? Cuando un amigo o un conozco te dice, presta atención. Después la escuchás, hay dos bandas muy amigas para mí, mías, personales, que son tanto farolitos como cielo raso, escuchá a mí, como perro suizo, que hacen Ritman Blues, un género muy loco, muy copado, muy interesante, que hoy en día es difícil de conseguirlo, la particularidad de que Mati toca el saxo y canta, los pulmones de ese pibes están valuados en fortuna, calculo yo. ¿Viste? Claro que es bueno. Sigamos con Eterna Inocencia, y me llama mucho la atención el nombre de este nuevo material, lo estuve escuchando hasta recién, es un material que me pasa por diferentes géneros musicales, que me mixé un montón de cosas, que no pierde la esencia de lo que es el rock, pero también se amolda, por lo menos a mi oído, puede fallar, como dijo Tuzán, se amolda a los ritmos de hoy, no se me va al trap, pero sí se me va a ese rock quizás más popero que se está escuchando hoy por hoy, en plataformas, en recitales y demás, creo que el rock va mutando, no sé si para bien o para mal, lo juzgarán los estudiosos de ese tipo de cosas, pero va mutando, y el rock que se escuchaba quizás en los 80, no es el rock que se escucha hoy, pero ustedes tienen un poco de cada cosa, como que le dieron a este disco una pincelada de cada época de rock and roll que tuvo el país, tenés un poco de los 80, tenés un poco de los 90, tenés un poco de los 2000, y tenés un poco de lo actual, me parece que, no sé si fue consciente o inconsciente esa búsqueda, pero tiene un poco eso. Bueno, es totalmente acertado lo que está diciendo, porque nosotros, mirá, en nuestra niñez, y por nuestros hermanos mayores fundamentalmente, en los últimos 80, ellos estaban muy influenciados por bandas como The Cure, Joy Division, New Order, estábamos hablando de un momento donde era muy difícil también conseguir material, ¿no? A diferencia de nuestros días. Entonces, nosotros de chicos, escuchábamos, por una cuestión transitiva, lo que escuchaban nuestros hermanos. en ese proceso, hasta las remeras, digamos, se pintaban a mano, ¿no? Porque no, no, ni siquiera se conseguía. Se lavaban a mano despacito, se secaban una percha a la sombra, todo un trabajo artesanal. Todo un trabajo artesanal. Yo creo que, nosotros, a diferencia de nuestros hermanos, cuando a medida de los 90, empezamos a escuchar bandas como estas que te nombraba más temprano, bueno, ahí incorporamos, y de hecho, Eterna Inocencia, cuando nace, nace con esa idea, digamos, de hacer algo más ligado a esa concepción del punk. Y a mí lo que me parece es que sucedió en No Bien Habrá en Las Flores, es que nos dimos la posibilidad de revisitar nuestra propia historia, y nuestro pasado pretérito como oyentes de música. Entonces, no sé si nos arriesgamos, sino quizá más bien volvimos a lo que ya conocíamos, y quizá habíamos dejado un poco de lado, o no nos habíamos aventurado, digamos, a ejecutar. Pero, sí es verdad que a pesar de la velocidad, Eterna Inocencia, que es una característica, vos encontrás letras, sobre todo líricas, que son bastante melancos. Si vos vas siguiendo la obra, te vas a dar cuenta de eso. Y bueno, ese sería como el factor común que hace a todos los discos, pero que ahora empezó a ser acompañado, de alguna manera, también por un ambiente, por un clima musical, que toma mucho de estas bandas que nosotros escuchábamos cuando éramos niños. Entonces, bueno, nos dimos el gusto de, como siempre, hacer lo que queríamos, lo que teníamos ganas, y bueno, generar también alguna disrupción cada tanto, que nos parece saludable, que en Eterna siempre tiene que haber algún rasgo de incomodidad para el oyente, algún tipo de interpelación. Si no, mucho sentido no tiene, y estamos en la búsqueda cada tanto, de, bueno, de alguna, de alguna, de generar en la gente, ¿no?, alguna disrupción. Y creo que lo logramos, porque el disco es tan amado como odiado, lo cual es saludable, digamos, ¿no? Bueno, está buenísimo. Y bueno, nos pasó con otros discos de Eterna Inocencia, a lo largo de la carrera de la banda, y son discos que justamente hoy, no pueden faltar en un concierto en vivo. Por ejemplo, hay un disco del 2003, donde nosotros dimos un salto de producción, que se llama Las Palabras y los Ríos, que lo grabó en su momento Ezequiel Araujo, que fue un salto de calidad impresionante, incluso también en las canciones, pero en la forma como estaba grabado. Bueno, mucha gente puso el grito en el cielo, y hoy, te piden, por favor, que los conciertos conserven, por lo menos, una buena cantidad de canciones de Las Palabras y los Ríos. Y nosotros sentimos que con No viene ahora en Las Flores, va a suceder algo similar, o ya está sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, a mí me sucedió muchas veces, uno va, escucha a la banda que le gusta, y quizá cuando va a poner el disco, tiene que percatarse que no va a poner el disco anterior, va a poner un disco nuevo, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y después, bueno, darnos el tiempo también de macerar el nuevo material, porque ahí entra en contradicción la celeridad y el vértigo con el que circulan, digamos, tenemos las nuevas maneras de comunicarnos, y bueno, por ahí sacaste el disco, y a la hora ya tenés un comentario de, che, este disco es un bajón, bueno, pero, ¿cuánto has escuchado del disco? ¿Cuánto reflexionaste sobre eso? Quizá lo vertiginoso, ¿no? De la situación y la posibilidad de tener al alcance de la mano, ¿no? El poder realizar la crítica no te permiten quizá, bueno, nada, un detenimiento, ¿no? Del análisis sobre la obra. Iba más o menos por ese lado la siguiente pregunta, estamos en una era muy digital, donde todo se escucha por acá, todo va por acá, y nada más que por acá, prácticamente somos muy pocos los que seguimos comprando este tipo de material, vinilos, cassettes, CDs y demás, calculo que el nuevo material debe haber salido solamente en formato digital. No, ¿sabés que no? Mirá, salió en vinilo, ¿cuál es? Salió en vinilo, una inversión tremenda fue, tremenda, tremenda, pero nosotros ahora por suerte la podemos hacer como banda, y venimos editando muchas de nuestras obras en vinilo, porque el primer disco de Tarla en vinilo es un disco del año 97, y es un simple de 7 pulgadas, compartido con otra banda, amiga, hoy es una reliquia en el mercado ese disco, es un disco de color blanco, un pequeñito, ¿lo tenés? ¿Por qué? Por supuesto. Pasa que muchas veces viste y no lo tiene la misma banda, es muy loco. Pasa mucho, y eso que yo soy historiador, y debería ser uno de los principales, digamos, responsables en la banda, de conservar el material, pero bueno, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, como nunca, y de casualidad lo recuperé este disco después de muchos años sin tenerlo, por alguna arma caritativa que me lo acercó y me lo regaló, pero si no, no lo tendría, tenés toda la razón. Fuimos publicando distintos discos de diferentes años, y este disco fue precedido también por dos simples, que por supuesto se editaron vía plataforma, pero también tuvieron una edición en vinilo de 7 pulgadas, donde vos tenés la canción, salieron las canciones, Cosas por Hacer, Cosas por Hacer, y Despedida, ambos temas, por supuesto, aparecen después en el LP, No viene ahora en las flores, pero bueno, en el lado B de esos 7 pulgadas, tenés una canción que por supuesto no está en el LP, en el caso del LP Cosas por Hacer, salió una canción que se llama Danilo, que es una canción para un amigo nuestro que falleció en el escenario, tocando música, haciendo lo que más nos gusta, y es un tributo, y en el otro disco, en el otro simple, que es Despedida, del lado B, tenés una canción que se llama Laguna Larga, que está hecha para unos amigos de justamente esta localidad cordobesa, que activan un centro cultural, que se llama Catalina Clandestina, y bueno, es una canción dedicada a todo este proyecto cultural. Entonces, bueno, nada, si te compras los 7 pulgadas, tenés una canción, vamos a decir, plus, que hace que, bueno, toda la obra finalice en 14 temas, los 12 del LP, más los 2 del LP. Igual, es una inversión importante, y que no siempre tiene, digamos, es decir, la retribución que necesita. La retribución, no se venden muchos vinilos, ¿viste? tal cual. Es la verdad, la gente compra más remeras, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo, y otra característica que tienen nuestros trabajos es que, por lo general, tienen alguna intervención humana, ¿sí? Y en este último caso, si vos ves el disco, lo que tiene que ver con el nombre, tanto de la banda como del disco, tenés una guía con pequeños números, ¿sí? que si vos vas justamente siguiéndola, armás el nombre del disco, No viene ahora en las flores, y también armás el eterno inocencio, o sea, de moda. Se va a hacer mi infancia otra vez, al, 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 exacto, esa recorrida, que tiene que ver con todo, está muy bien pensado. Bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar al vinilo, soy un, soy un adicto a tener música, en un formato físico, si bien la forma digital, como bien decíamos antes, este, acerca, y distribuye quizás un poco más a nivel, a lugares que uno por ahí piensa, mirá donde llegué, pero, también hace, que uno pierda ese ritual de decir, che, voy a escuchar música, que en su momento era todo un ritual, ir hasta la disquería, comprarte el disco, para los que somos enfermos como yo, tratar de abrir el celofán lo más, milimétrico posible, para después volver a guardarlo, para que la caja esa, que se compraba después de nuevo, pero no es la misma caja, no se raye, no se rompa, que el vinilo se saque, y que la púa pegue justo en la linita, donde tiene que pegar, para que no raye el material, y sentarse a leer el libro, a leernos agradecimiento, a ver quién hizo la letra, a quién hizo la música, a ver el arte, todo eso se perdió, exactamente, así que, lo lamento profundamente en el alma, de que todo eso ya se ha perdido, porque hoy la música se escucha, ah mirá, si he parecido a, y lo pasan, y lo pasan, y no, y pará, sentate, escuchá el disco, a lo mejor tiene un hilo conductor, entre todos los temas, te está contando una historia, entre tema y tema, fíjate, analizálo, escuchá la melodía, y un disco se lleva, es como el vino, viste, hay que macerarlo, hay que escucharlo, hay que, me parece que todo eso se perdió, un poco, por eso te decía, Eterna, que siempre trata de interpelar un poco, continuó, sacando un LP, después de muchos años, precedido por, simples, pero esos simples, tienen formato en vinilo también, eso ya de por sí, todo una declaración de principios, hoy en día, Guille, sábado 10 de junio, en el Güemes, vuelven a la ciudad de Rosario, ¿con qué show se encuentran los rosarinos? Vamos a, mirá, obviamente, tocar algunos temas, del disco nuevo, pero vamos a meter los clásicos de siempre, así que bueno, para mí es una re oportunidad, para ver a la banda en vivo, para todos aquellos que conocen la banda, pero como digo yo siempre, sobre todo para aquellos que no conocen la banda, es una invitación a que vengan, a un buen recital de rock, con un muy buen clima, porque eso es lo que generan, digamos, los asistentes, ¿no? al concierto. Bueno, y por supuesto también hago extensiva la invitación a vos, para que vengas, ¿sí? Y bueno, los esperamos a todos, el sábado 10 en el Güemes. Guille, muchísimas gracias por la nota, seguramente nos vamos a volver a ver, nos vamos a charlar, el 10 nos vamos a dar un abrazo, y me voy a llevar ese vinilo a casa, me lo voy a traer acá, gracias por el tiempo y por el espacio, che. No, por favor, eso te iba a decir, te damos uno, para que te lleves, venite y te llevas un vinilo, dale, dale, dale. Me lo llevo, pero me lo pago. No, ni loco, después hablamos. Lo disfrutamos ahí, cerveza de por medio, te mando un abrazo. gracias. Te mando un abrazo, muchas gracias, chau, chau. chau.